El acceso a la obra social es sin dudas uno de los grandes logros de los productores yerbateros quienes justamente destacaron los 20 años de la sanción de la ley del INIM. A 20 años de la creación del INIM, los productores misioneros destacaron los beneficios obtenidos y sobre todo el acceso a una obra social. Fue algo que realmente cambió de vuelta toda la visión que tenía la producción yerbatera de la provincia de Misiones. Todos los pasos que se pudo dar fueron pasos importantes, o sea, por ahí la parte más difícil es el acompañamiento al tema de precios. Es algo que nos incluyó una economía más formal a tener un reconocimiento. La actividad yerbatera está distribuida en su mayor parte en Misiones y algo en Corrientes. Son más de 209.000 hectáreas de yerbamate, más de 12.000 productores, 15.000 tareferos, 49 cooperativas, 197 secaderos y 102 molinos y fraccionadores. Es necesario, útil, que está representado nosotros también como colonos también y porque a través de eso se puede adquirir cosas como esta, como la obra social para el yerbatero. Los 20 años del instituto nos tienen que hacer reflexionar sobre qué fue el pedido de los productores que los movilizó. Todos esos reclamos que era un precio justo, una vida digna, el arraigo rural, nos marca la historia. Esa historia nos tiene que traer al presente y también nos tiene que seguir para proyectar el futuro del instituto. Todas las acciones que tomemos tienen que estar orientadas justamente en que el productor tenga una vida digna, tenga un precio justo, pueda vivir la chacra. En la Tierra Roja se genera la infusión que todos los días está en más del 90% de los hogares en Argentina y en rincones alejados. Y a propósito del INIM, indicaron que cuentan con un terreno en la zona de Villa Lanús, posadas donde van a construir su propia sede. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!